Bueno, la cancha contempla la construcción en un área de 90 por 60 libres, el cerramiento está 94 por 64, incluye dos graderías cubiertas, incluye camerinos y una caseta de servicios que estará a cargo de la Junta de Acción Comunal. ¿A hoy en qué porcentaje va esta obra y cuándo inició por favor y cuándo se tiene programada su finalización? Bueno, la obra está programada para cinco meses, iniciamos el 17 de mayo, llevamos unos días más de los tres meses, ya estamos superando lo que está construido, 42%, pero se está fabricando en taller las mallas, con eso considero que estamos superando ya el 60 al 70%. Esperamos entregarla dentro del plazo, pues tenemos plazo hasta el mes de octubre, mayo, hasta el mes de octubre, esperamos entregarla un poco antes, desde que el clima nos favorezca, pues vamos a estarla entregando mucho antes de que se cumpla el plazo. El tema de la cancha, el tema del césped, ¿cómo va a ser en Gran Villa Natural, en alguna arenilla? ¿Qué especificaciones tiene, cómo la va a entregar usted como constructor de esta obra? Bueno, el diseño contempla la construcción de unas cunetas perimetrales, la pendiente obviamente hacia los lados y una capa de arenilla con las especificaciones de granulometría específicas para ese fin. Y el tema de las gradas, decía usted, y con cubierta, ¿no? Algo bastante importante también. Sí, la gradería lleva una cubierta metálica con lámina termoacústica, es lo que contempla el diseño. Es decir, que quedará un bonito escenario y un buen escenario para todos los yondocinos y para todos los habitantes del sector rural y desde el corregimiento San Miguel del Tigre. Sí, señor, la comunidad está muy contenta porque hace mucho tiempo estaba esperando la obra y la obra está cumpliendo con las expectativas y los mismos trabajadores de la obra son habitantes de aquí del corregimiento y son quienes dan fe de que las cosas están acorde a lo que ellos solicitaron.